Hola, mi nombre es Marta Dueña, soy psicóloga sanitaria y estoy especializada en Mindfulness y compasión. Por iniciativa del PIAM, del Departamento de Bienestar Social del excelentísimo Ayuntamiento de Guardamar. Grabamos este vídeo para celebrar el día 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en este sentido, la definición que tiene la OMS para salud es que no solo es la ausencia de enfermedad, sino la conexión con bienestar tanto a nivel físico, emocional, mental, social. Con lo cual deberíamos tener en cuenta si realmente nos cuidamos a todos los niveles. Todo lo que os voy a contar en este vídeo ya lo sabemos todas. Lo que pasa es que conviene a veces recordarlo y sobre todo practicarlo. Porque precisamente las mujeres lo que solemos hacer, ya que socialmente nos han preparado para eso, o culturalmente, es cuidar mucho de los demás. Y tenemos esa predisposición incluso genética, con lo cual también tienes que cuidar de ti misma para que puedas estar para otros. Bien, en este sentido, como cuidarse a nivel físico. Todas sabemos que hay que, en la medida de lo posible, no llevar una vida sedentaria, es decir, hacer deporte regularmente, comer bien, comer una dieta sana, equilibrada y, por ejemplo, darte un masaje de vez en cuando, o un baño en el mar. Cualquier cosa que a ti te ayude a nivel físico a estar mejor. Y tú sabes que cosas te vienen bien. ¿Qué hacer a nivel social? Pues no aislarse, porque en algunas ocasiones nos podemos llegar a aislar. Y en estos momentos en los que acabamos de vivir un confinamiento, pues cobra especial relevancia que no te aísles. Entonces, si tienes que estar en tu casa sola, es primordial que puedas conectar a través de teléfono, a través de videoconferencias. Ten en cuenta que esto es algo importante. Y si estás pudiendo ya salir al exterior, pues simplemente trata de, con las medidas de prevención que tengas que tener, conectar con la gente que puedas. En otro sentido, en la dimensión mental, emocional e incluso espiritual, bueno, en este sentido podríamos ver qué hacer. Porque normalmente, tanto las emociones como los pensamientos nos pueden causar mucho malestar interno. Porque no vemos la realidad como es, la vemos como somos. Con lo cual, ahí es donde la psicología puede llegar a cambiar. A cambiar el propio pensamiento, a cambiar la relación, cómo me relaciono con esos pensamientos y con esas emociones que siento. Dándome cuenta que no soy los pensamientos, no soy la mente, no soy las emociones, sino soy aquella persona que las experimenta. Con lo cual, cuanto más consciente seas de tu mundo interno, mejor para poder gestionar toda esa grandeza que llevamos dentro. Por otro lado, no te olvides de la parte espiritual. Seas creyente o no, la parte espiritual tiene muchísimo que ver con tus valores como persona. Valores profundos que te mueven, que te motivan y que te guían en tu día a día. E incluso también tiene que ver con el sentido de la vida. Ese que no debemos pasar por alto. Es decir, cada día, si es posible, conectar con todo eso nos vendrá muy bien también para tener más salud. Y en esta gestión emocional que os comentaba antes, o gestión de los pensamientos, viene muy bien la práctica del mindfulness y de la compasión. Por ejemplo, a través de la meditación, a través de la reflexión, a través de la oración, a través del silencio. Para unos momentos cada día, si puede ser entre al menos 10 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, haz ese trabajo de reflexión, de meditación, de oración, de parar en silencio. Para encontrarte contigo misma y mira a ver qué sucede. Yo estaré abierta para cualquier cosa que me quieras preguntar o cualquier comentario que me quieras hacer en este sentido. Así que agradecida de que hayas podido escuchar este vídeo y que puedas practicar cualquier cosa que te ayude a mejorar tu salud. Desde aquí un abrazo muy grande. Hasta pronto.